Sí, vinimos a reunirnos pidiendo justicia todavía porque no tenemos ninguna certeza de nada de lo que ha sucedido con mi hija todavía. Y bueno, estamos esperando respuestas que nos informen de algo, por lo menos. ¿Y la última convocatoria que estuvieron hasta la fecha tampoco tuvieron ninguna noticia? No hemos tenido noticia alguna. Y bueno, no sabemos nada, absolutamente nada. ¿Los han ido a la fiscalía? Sí, fuimos hoy a la mañana. ¿Hoy a la mañana? Sí, para ver si nos podían informar algo de la... Los consultólogos se vuelven y no, no, no dieron, no, no hicieron nada. ¿Y qué es lo que le dicen cuando van? No, se está investigando y... no, que tenemos que tener paciencia porque se está investigando. Nada más. ¿Y por qué te apague? Que la autopsia ya estaba, pero que no, no, no dijo nada, no. Cambió de conversación y no dijo que se está investigando. Tenemos que tener paciencia porque es largo y no, esperamos, que tenemos que mostrar nada más. Yo fui a preguntarle porque yo quería saber algo de la autopsia, lo que me puedan contar. Pero no, no me quiso decir nada, me cambió de tema. A la mañana. Digamos que avance la causa, no hay ninguna. Claro, no hay ninguna. Tener que esperar a que se terminen de hacer todas las pericias que se mandó a hacer. Y bueno, esperar. Nada más. ¿Ustedes sospechan de alguien? Yo sí tengo mis sospechas. Yo sospecho de Marisa, te soy sincera, de Marisa Fosco y la hija, Priscila Celery. ¿Entendés? Ella desde el comienzo del 2018, yo le hice una denuncia porque ella me ha amenazado a mi hija de muerte. ¿Entendés? Ella, yo llevé pruebas, habían preguntado en el Facebook cuando empezó todo esto que Alan, Celery cayó preso, ella la amenazaron de muerte a Natalia. ¿Entendés? Y yo tengo mi sospecha que algo, ellas tienen que ver con lo que pasó con mi hija. Ellas tienen que ver. ¿Y después de la muerte de Natalia no dijeron nada? No. ¿Alan Celery no se comunicó? Sí, Alan Celery nos llama casi todos los días, que nosotros fuimos a pedir para, porque por favor... Claro, es un estigamiento. Llama a preguntar como para preguntar por los hijos, pero bueno, no se le responde ya, pero que esté sonando el teléfono. Porque sí, nomás, sabiendo quién es, no tiene nada que llamar. No tiene por qué llamar. Que si quiere saber de los hijos, pregunte al abogado o que se informe por otras vías, por otros medios. Si cuando estaba libre, tampoco los cuidaba. No sé por qué ahora se preocuparía. ¿Y la familia de él no lo llamó tampoco? No, la familia de él no, primero que tienen orden de restricciones, ya no se pueden acercar ni a nosotros ni a los nenes. A ninguno de los hijos. Ni a la familia. Pero tampoco, a la señora nunca le preocuparon los nenes, vamos a decir la verdad. Natalia estaba por pedir una orden a la jueza para hacerle un ADN porque ya decía que no eran nietos de ella, así que mucho amor por los nietos no tiene esa mujer. ¿Y los nenes? Los nenes, gracias a Dios, también. Están contentos, van al jardín, van a la psicóloga. Y estamos, bueno, ahora empezamos a hacerlo, ya estamos haciendo los termites para ir a La Plata a hacer, que nos den la tenencia de los nenes. ¿Qué pasó con la carta? ¿Se mandaron a printar? Sí, ya está, eso se mandó el 22 de mayo. La llevaron recién y todavía no están los resultados, el 22 de abril. Todavía no están los resultados. ¿Ustedes pudieron ver la letra? ¿Se parece? Sí, la letra de Natalia se parece. Si vos la comparás con otra carta que yo di de Natalia, sí son parecidas, pero no se sabe en el contexto de qué contexto. Si fue por voluntad propia o algo, obligaron a escribir. Eso todavía no se sabe, no sabemos. ¿Y todos los que tenían la casa que se llevaron no se recuperó nada? No, nada. Nada, nada, nada. Y la verdad que lo de la casa también es algo raro. ¿Por qué? Porque ellos decían que la casa la tiraron para que no vuelva la familia, o sea, Priscila Celérico a vivir ahí. Pero da la casualidad que la casa de Priscila no se tiró, se tiró solamente la parte de Natalia. O sea, ahí hay algo raro. A mí no me suena eso, porque si vos no querés que hoy vuelvan, tirá las dos casas. No solamente una. Y ellos tiraron una y es la casa de mi hija. La otra casa no. ¿Se presentó alguna vecina, alguna vecina a declarar? Sí, yo sé que sí. Sí, sí, sí. Hay una vecina que sí fue a declarar cosas que vio. No dio nombre, que gracias a Dios, que pedimos que... Hay una vecina de frente que vive en la casita de Plata, que sí fue y declaró. Ella fue quien llamó a la policía y dijo que ella fue quien no había denunciado. Que había denunciado la primera vez. Yo pensé que iba a venir ahora, y no ha venido. Yo hoy estuve hablando con esa señora. Ella ha sido testigo de malos tratos de Priscila y de Marisa Fosca hacia mí. Y también de malos tratos de Alba Anceleri hacia mí. Ha sido testigo de que una vez le habían pegado un ladrillazo en la espalda a mi nena. Y bueno, o sea, hablan ahora de que es un buen muchacho, decía una hermana. No, no es un buen muchacho, es un delincuente. Está donde tiene que estar. Marisa Fosca ha hecho una denuncia contra usted de algo, nada. Ha hecho una denuncia en contra mía, por amenazas, dijo. Pero yo no la he visto a ella. Yo acostumbro llevar mi facón siempre por el trabajo. Y ha dicho que la había amenazado con el cuchillo. Lo cual, yo ni la vi a ella. Al que crucé y me habló bien fue Cristian Rodíngal. Y en ningún momento ni he sacado el cuchillo ni nada. No hay amenazado a nadie. No tengo por qué. Yo no soy delincuente como ellos. Ellos se basan de otra manera. Se manejan de otra manera. Intimidando, amenazando o haciendo cosas así. Nosotros no. Nosotros venimos por la ley, por la justicia. ¿Cómo va a seguir esto? Mira, yo pienso seguir con las marchas hasta que me digan qué pasó realmente con mi hija. Porque hasta ahora nosotros no sabemos nada. No sabemos qué pasó. La verdad es eso. Así que voy a seguir con las marchas hasta que me digan qué pasó realmente con mi hija. Ya hace un mes de esto, qué pasó y nada. Mirá, con todas las pruebas que presentamos a la justicia, las amenazas, con todo lo que tienen, nadie está detenido. O sea, un mínimo. Yo creo que Marisa Fosca tendría que estar detenida ya. Aunque sea hasta que se sepa la verdad. Porque ella, para mí, está en ella. Ella tiene algo que ver con esto. ¿Y representa un peligro para ustedes, para los nenes? No, no para mí. Yo tengo orden de restricción. No se puede acercar. Yo sé que no. Espero que no. No sé más adelante. Estoy sincera. Ahora, gracias a Dios, estamos con orden de restricción. Ella no se puede acercar. El jardín también lo sabe. Así que no tenemos miedo de que pase algo. Haga algo en contra de nosotros. Primero, porque nosotros a ellos nos la molestamos. Yo, mirá, te soy sincera. Me crucé con Priscila y agarré como la vi que estaba a media cuadra de donde yo tenía que cruzar. Me di la vuelta y crucé por otro lado. Cosa de no cruzarla. ¿Me entiendes? Primero, porque no quiero problemas. Porque por ahí si la cruzaban, es decir que vos la hostigás o que vos la estás amenazando. Entonces, bueno, no. Evitado esos problemas. Me di la vuelta y hice una cuadra más. No me importó. Pero no quiero cruzarlos. No quiero. Soy sincera. ¿Por qué no? No, porque yo sé que esa gente va a inventar cualquier cosa para dejar, para que quedemos mal a nosotros. ¿Me entiendes? Entonces, no, prefiero evitarlos eso. No quiero que se salgan a nadie. ¿Dentro de cuánto haría nuestra marcha? Y si está en un mes más o menos, vamos a hacer otro. Así hasta que salga, salga, que sepamos algo. Que sepamos algo, por lo menos. Muchas gracias. No, de nada. De nada. Después de un aula. No, de nada. 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 No, de nada.